¡Dale a la peli, no! Hola, soy la Sargento Crew y voy a hablarles sobre la... ...conducción colérica. ¡Ju! Gordo, calla y deja hablar a la Sargento. Continúe, niña. En esta época de comida rápida, contestadores automáticos y ligues de una sola noche... ...el mundo está cada vez más colérico. Bien, lo que van a ver no es muy agradable. ¡Sí, hombre! ¡Me vas a saludar! ¡No aprende a conducir, vaquero! Lo condeno a besarme el trasero. ¿Desagradable? Me imagino que sí. La cólera es lo que hace que este sea un gran país. Pero debemos encontrar el vehículo adecuado para expresarla. Péguenle un tiro a la pantalla de su televisor. Discuta con alguien más bajito que usted. O escriba un personaje famoso, una carta anónima. Pero cuando salga a dar un paseo en el coche, no olvide dejar su cólera asesina en el lugar que le pertenece. Su hogar.